Bueno, buenos días. Mi nombre es Alexi Mesidoro. Juego de volante, ofensivo, defensivo. Mis características son de querer jugar mucho buen fútbol, así que espero poder ayudar al equipo. Ah, nada, estoy muy contento. Quería llegar a una institución que sea realmente seria y que tenga un buen proyecto por delante, así que espero poder aprovechar mucho este tiempo estando aquí en DEGUA. El proyecto, el proyecto que tiene como club, las instalaciones, la ambición, así que esperemos que este año sea un gran año para todos. Bueno, es algo que también me motivó a venir. La transferencia de jugadores que hubo esta temporada fue muy buena, así que hay buenos jugadores. La idea del club, tanto mía, es intentar ser campeones este año. Es una liga muy difícil porque hay partidos donde se juegan tres de la tarde con mucho calor y es algo muy difícil poder jugar en ese horario. Es algo que yo pienso que debe mejorar y cambiar los horarios en esta liga para que el fútbol pueda seguir creciendo. Bueno, han hecho una buena temporada. Esperemos que este año sea mucho mejor. La idea, como dije anteriormente, tanto del club como mía, es intentar ser campeón. No será fácil, pero vamos a hacer todo lo posible porque tenemos un buen plantel para competir por el campeonato. Bueno, muchos, la verdad. Me recuerdo mucho el partido que hemos hecho en Percy solo contra Percy Mbandoon, que es uno de los más recordados. Tanto como fue un buen partido que se ha jugado, también porque el campo estaba lleno de fanáticos y eso es lindo para el espectáculo. Bueno, siempre lo digo, es un club que a mí me formó mucho como jugador, tanto como persona. Espero poder ganar esa experiencia a lo largo de este año y poder ayudar a los más chicos con la experiencia vivida que tengo en un club tan grande como lo es Boca. Bueno, muy contento por cómo me recibieron. La verdad que estoy agradecido tanto con el cuerpo técnico como la gente que trabaja aquí dentro del club. Es importante ser bien recibido para poder empezar de la mejor manera y con confianza. Así que estoy muy agradecido. Bueno, creo que van por buen camino. Como te dije recién, tienen un buen proyecto. Sería bueno que este año podamos terminar campeones para la motivación de la gente y que pueda venir al campo. Y que disfruten y que se sientan identificados con nosotros. Eso sería muy importante para que los aficionados vengan al campo. Debo a United Champion.